Lo mejor de todo es que ha empezado un día soleado, que ha acompañado el tiempo para que las personas que tienen que estar en la puerta esperando puedan estar de manera cómoda y a gusto. Y muy importante que está fluyendo todo con normalidad. Tenemos una cola que es bastante cortita, por lo tanto la gente va entrando con una dinámica a un ritmo bueno. Y no se tienen que hacer la gas espera, o sea que lo mejor es que han hecho todos nuestros vecinos y vivecinas, todos los salameños, como siempre digo, saben cumplir las normas y tener su cumplimiento de su comportamiento como siempre ejemplar. Y avisamos sobre todo de que por favor acudieran en el horario de su cita ni antes ni después para evitar esas aglomeraciones y así está surgiendo la jornada con total normalidad y agilidad. Es un día muy alegre y la verdad que veo a todos los mayores que se acercan a saludarme o a hablar conmigo con esa felicidad con la que se están acercando porque es una manera de ver que por fin se va a ver la luz al final del túnel. Por fin vemos esa esperanza de poder recuperar más pronto que tarde esa normalidad que conocíamos, esa vida que conocíamos antes de esta maldita pandemia. Así que como digo, la mayoría de personas vienen muy animadas porque saben que esto es esperanza para todos. Pues hoy el objetivo es vacunar a todos los salameños de 70-79 años, una franja de edad que se había quedado sin cobertura a pesar del riesgo que supone su edad. Y estamos realizando las gestiones para que también enseguida se vacunen al resto de franjas de edad como enseguida debería de tocar 65-69 y 60-65. Aún no tengo un comunicado oficial de cuándo va a ser esa vacunación masiva para esta franja de edad, pero enseguida lo comunicaremos en cuanto lo sepamos. Porque todas las personas hoy, esa es la pregunta del día, ¿cuándo nos toca a los de 60-69? O sea, espero que esta noticia la demos enseguida porque como podéis comprobar el Ayuntamiento ha puesto todas sus herramientas, hemos movilizado todo nuestro personal y todos nuestros recursos para que la organización sea la mejor y para poder recibir de la mejor manera posible a todos nuestros mayores. La vacuna sabemos que es el único arma que tenemos para acabar con este virus, pero aparte de que nos pongan la vacuna, de que hoy reciban la vacuna, no podemos relajarnos, no podemos relajar ni olvidarnos de las normas que tenemos que seguir cumpliendo. Debemos de seguir llevando la mascarilla, de mantener la distancia de seguridad, de un lavado constante de manos y, por supuesto, ventilar las estancias donde haya bastantes personas, como hoy, en el día de hoy intentamos aquí que haya bastante ventilación. Las normas son fundamentales para intentar contener la propagación del virus y todas ellas acompañadas de esta vacunación masiva que se está realizando en el día de hoy, pues nos va a ayudar a ir mejorando nuestro día a día. El que hoy tengamos esta magnífica organización donde podemos dar respuesta a todas las personas que hoy se tienen que acercar a este pabellón de deportes Adolfo Suárez, es gracias al gran trabajo y a las jornadas tan intensas que están realizando durante toda esta semana, pues muchísimo personal, muchísimos trabajadores, muchísimos profesionales y muchísimos voluntarios que han ofrecido sus manos y que han estado aquí intensamente trabajando para que esto esté en perfectas condiciones. Por ello, desde aquí quiero agradecer a la Brigada Municipal el gran esfuerzo que ha supuesto para ellos, a la protección civil que también está todo el día aquí velando por que todo funcione y fluya con la mejor normalidad. Policía local que está regulando el tráfico para que tampoco haya ninguna aglomeración. Al técnico informático que también está aquí pendiente por cualquier problema que pueda surgir. La limpieza constante de toda la estancia, incluso de las sillas, porque claro, las personas se están levantando constantemente y utilizando las sillas diferentes personas, es muy importante esa desinfección. El conserje de los diferentes conserjes de la instalación, Cruz Roja, por supuesto, y cómo no, el personal sanitario que está haciendo aquí hoy un trabajo inmejorable. La coordinación, como digo, es estupenda y a ellos quiero agradecerle a todos ellos, en nombre del Ayuntamiento, por su compromiso con que esto salga de la mejor manera posible y con toda la sociedad alameña. Y sobre todo, como antes he dicho, un agradecimiento a este personal sanitario que hoy está inyectando una vacuna, pero lo que está inyectando es felicidad.